En nuestro viaje recorreremos la Sevilla del siglo XVI... ...una época en la que la capital andaluza... ...tuvo uno de sus momentos de máximo esplendor... ...gracias a una intensa actividad comercial... ...en las Indias que hicieron florecer a la antigua Hispalis... ...recorreremos algunos de los palacios que deslumbraron al mundo... ...por su riqueza arquitectónica... ...pasearemos por las calles de una época... ...en las que bullía la cultura... ...pero que también padeció la persecución de la Inquisición... ...y la desolación de epidemias. Esta ruta está basada en la serie de televisión La Peste... ...del director sevillano Alberto Rodríguez... ...comenzamos nuestro viaje en la plaza de San Francisco... ...uno de los emplazamientos más señalados... ...de la Sevilla del siglo XVI... ...y donde se encontraban algunos de los edificios... ...más importantes del momento. Hoy es posible recrear el ambiente de la época... ...y sentirnos dentro de sus calles... ...gracias a las nuevas tecnologías... ...y a reconstrucción en 3D... ...de algunos escenarios de la Sevilla... ...de hace 500 años. Bienvenidos a la plaza de San Francisco... ...vamos a viajar a la Sevilla del siglo XVI... ...al colocarnos estos auriculares y estas gafas... ...vamos a ver cómo se transforma la plaza que nos rodea... ...en la plaza que existía en Sevilla en aquella época... ...vamos a ver cómo era el ayuntamiento... ...vamos a ver cómo el Banco de España no estaba... ...allí estaba la señoría de Génova... ...que eran uno de los principales comerciantes de la ciudad... ...cómo seguiremos avanzando... ...y el edificio de hoy una entidad bancaria... ...era la audiencia donde fue juzgado y condenado... ...don Miguel de Cervantes... ...para ser llevado a dónde... ...a la cárcel real... ...que es donde fue recluido y según dicen... ...empezó a escribir su obra más universal... ...el Quijote... ...y la Calle de las Sierpes... ...que ya existía en la época". Con una visión del entorno de 360 grados... ...el viajero puede introducirse de lleno... ...en aquella Sevilla... ...y compararla con la ciudad moderna del siglo XXI... ...aunque algunos edificios... ...como la cárcel real han desaparecido... ...sí se mantienen en pie... ...otros de gran trascendencia histórica... ...como el antiguo Cabildo. Esta espléndida obra arquitectónica... ...hoy sede principal del Ayuntamiento de Sevilla... ...es una de las joyas platerescas de Andalucía... ...aunque ha sufrido algunas transformaciones... ...conserva numerosos elementos de la época... ...como el arquillo... ...y la sala capitular baja... ...el lugar... ...en el que se tomaban las decisiones... ...de mayor trascendencia para la ciudad. Entre las decisiones más importantes... ...que se tomaban en el Cabildo de la ciudad... ...decisiones que tomaban estos Caballeros 24... ...era el cerrar las puertas de la ciudad... ...en épocas de epidemia... ...para que las personas infectadas... ...que venían del extrarradio... ...no entrasen en el interior de las murallas... ...y así la enfermedad no se propagase... ...por el interior de la ciudad". Los sevillanos también sucumbieron... ...a epidemias como la peste bubónica... ...que acabó con la vida... ...de miles de ciudadanos... ...hoy en la calle Sierpes... ...se recuerda con una placa... ...ubicada sobre su antigua vivienda... ...la labor del médico Nicolás Monardes... ...quien en el siglo XVI... ...introdujo en Europa... ...las plantas medicinales... ...provenientes de América. A pesar de las epidemias... ...en la ciudad bullía la vida... ...en las calles y tabernas... ...muy cerca se encuentra... ...la taberna más antigua de España... ...uno de los lugares de reunión del momento. Abierta en 1386... ...tras sus muros... ...los sevillanos del siglo XVI... ...ya compartían sus inquietudes... ...o cerraban acuerdos comerciales. El comercio incesante... ...propició el nacimiento de grandes fortunas... ...y con ellas la construcción... ...de impresionantes palacios renacentistas... ...como la Casa Salinas. Nosotros nos encontramos ahora mismo... ...en el patio principal de la Casa de Salinas... ...es original del siglo XVI... ...como por ejemplo... ...las yeserías de los arcos... ...de estilo plateresco... ...las columnas también son originales... ...de mármol de Carrara de Italia... ...al igual que los azulejos... ...debido al descubrimiento de América... ...y Sevilla tener el río navegable... ...muchas de las familias... ...hicieron dinero... ...como las familias Jaén... ...quien manda a construir este palacio... ...en el siglo XVI... ...en el año 1577. A pocos metros... ...es posible alojarse... ...en uno de los palacios de la época... ...que hoy forma parte... ...de la gran oferta hotelera de la ciudad... ...antaño fue propiedad de una familia... ...que colaboró con los Reyes Católicos... ...en la financiación de los viajes... ...que hicieron posible el descubrimiento de América. Con nuestro establecimiento... ...pues se pueden ver... ...muchos detalles del lujo... ...en el que vivían... ...personajes tan importantes de la época... ...está cargado de historia en sus rincones... ...y hemos intentado pues... ...adaptarlo, ponerlo en valor". Era ésta una de las zonas más ilustradas... ...ya que a una corta distancia... ...en la actual Calle Pajaritos... ...una placa recuerda el lugar... ...en el que estuvo la imprenta de la familia Kronberger... ...responsables de llevar la primera imprenta... ...al continente americano... ...y de cuyos talleres salieron... ...los grandes éxitos literarios... ...del siglo XVI. Nuestra siguiente parada es... ...en la Casa de Pilatos... ...uno de los palacios emblemáticos de la Sevilla... ...de hace 500 años... ...que en aquella época perteneció... ...a la familia Enríquez de Rivera... ...esta familia noble... ...tuvo entre sus negocios... ...la Antigua Almona... ...la fábrica de jabones... ...muy codiciados en la época. El palacio... ...elegido como escenario... ...de múltiples rodajes cinematográficos... ...es un ejemplo deslumbrante... ...de las nuevas formas y gustos del Renacimiento. Bueno, el palacio de la Casa de Pilatos... ...fue el palacio más importante de Sevilla... ...de la Sevilla del siglo XVI... ...sólo después de los Reales Alcázares... ...la Casa de Pilatos presenta... ...tres estilos artísticos diferentes... ...de los tres estilos... ...que convergen en la Sevilla del siglo XVI... ...el gótico... ...lo hemos visto en la balaustrada... ...y en la capilla... ...digamos el estilo que más predominante... ...es el estilo mudéjar... ...que lo vemos en el uso... ...de las azulejerías... ...las yeserías... ...en todos los artes sonados... ...y luego el estilo renacentista". Junto a las distintas estancias del palacio... ...como la hermosa sala del pretorio... ...compiten en belleza sus patios ajardinados. Y ahora estamos en el jardín grande... ...es que a día de hoy incluso como lo estamos viendo... ...es un jardín propio del siglo XVI... ...realmente es la última ampliación... ...que sufre la Casa de Pilatos... ...es el palacio del primer duque de Alcalá... ...el que fue virrey en Nápoles... ...durante más de 13 años... ...el trae a Benvenuto Tortelo... ...para que construya... ...un palacio dentro de su palacio... ...esto fue súper moderno y súper revolucionario". La ruta nos lleva hasta la catedral... ...en cuyo entorno se llevaban a cabo... ...los acuerdos económicos de la época... ...era en lo que se conocía como las gradas... ...las escalinatas que rodea el edificio... ...donde se reunían los mercaderes... ...cuando llovía... ...se refugiaban en el interior del templo... ...esto provocó las quejas de las autoridades eclesiásticas... ...para impedir que invadieran el templo... ...el Cabildo colocó unas cadenas... ...que aún se mantienen... ...posteriormente... ...se creó la Casa Lonja de Mercaderes... ...en lo que hoy... ...es el Archivo General de Indias. De camino al río nos encontramos... ...con la Real Casa de la Moneda de Sevilla... ...el lugar... ...en el que se fundían el oro... ...y sobre todo la plata de la ciudad... ...hoy parte de ese edificio... ...se ha convertido... ...en uno de los numerosos establecimientos... ...que forman parte... ...de la oferta gastronómica de Sevilla. Nos encontramos en la Casa del Tesorero... ...edificio que pertenecía a la Real Casa de la Moneda... ...del siglo XVI... ...exactamente donde nos ubicamos... ...son las dependencias privadas del propio tesorero... ...y en la planta baja tenía sus oficinas principales... ...de trabajo... ...en la actualidad... ...la Casa del Tesorero es un restaurante... ...en el que se ha llevado a cabo una recuperación del patrimonio... ...en cuanto a paredes, techos... ...algunas columnas que se han recuperado... ...todo prácticamente entre el siglo XVI, XVII... ...algunas cosas del XVIII". Frente al Guadalquivir, en el barrio del Arenal... ...se ubicaba la famosa Mancevía... ...que ocupaba el entorno de la Plaza de Molviedro... ...junto a la Torre del Oro... ...se encontraba el puerto de la ciudad... ...Puerto Universal... ...y escala obligada... ...en la ruta del Viejo al Nuevo Continente... ...aquí... ...volvemos a vivir la experiencia... ...de la reconstrucción en 3D... ...para ponernos en la piel de un personaje... ...de hace 500 años. "...pues vamos a ver cómo era ese puerto de Sevilla... ...ese puerto de Sevilla en el siglo XVI... ...en ese momento en el que Sevilla... ...era una de las ciudades más importantes del mundo... ...porque era la que controlaba... ...todo el comercio por América". La recreación nos muestra en primer término... ...el desaparecido Castillo de San Jorge... ...y su acceso por el Puente de Barcas... ...le sigue el Arrabal de Triana... ...con la Iglesia de Santa Ana al fondo... ...que ya miraba a la ciudad en el siglo XVI... ...y finaliza en la Torre del Oro... ...tal y como estaba por entonces... ...y sobre el río... ...las grandes naves... ...repletas de mercancías... ...que convirtieron a la ciudad... ...en la Puerta de Indias. La Inquisición tuvo su sede... ...en el desaparecido Castillo de San Jorge... ...levantado frente al barrio del Arenal... ...para acceder al castillo... ...era necesario cruzar el Puente de Barcas... ...hoy, los restos de aquella siniestra fortaleza... ...se conservan bajo el mercado de Triana... ...en un espacio reconvertido... ...en centro temático de la Tolerancia. Castillo de San Jorge que era una pequeña ciudadela... ...donde vivía el Inquisidor... ...donde había establos, estancias... ...y una de las primeras parroquias que tuvo... ...el barrio de Triana... ...en el interior del mismo... ...también sirvió... ...para dictar la sentencia... ...de condena a muerte... ...de los que eran considerados herejes. Junto a la intransigencia de la Inquisición... ...la peste fue el gran azote... ...que padeció la Sevilla del siglo XVI... ...siguiendo la estela de la epidemia en la ciudad... ...nuestro paseo continúa... ...hasta el Hospital de las Cinco Llagas... ...sede actual del Parlamento de Andalucía... ...en su momento... ...el hospital... ...situado a extramuros de la ciudad... ...fue uno de los más avanzados de su época... ...en el edificio rehabilitado... ...destacan... ...su gran número de pasillos y patios... ...que se usaron como cementerios... ...de los pacientes fallecidos... ...y su iglesia... ...su patio central acoge hoy... ...el Salón de Plenos del Parlamento. Uno de los motivos... ...por los cuales los hospitales... ...se fundaban... ...a extramuros de la ciudad... ...era para evitar el contagio... ...de las enfermedades... ...que afloraban en el momento... ...en la Sevilla del XVI... ...como por ejemplo pudo ser... ...la peste bupónica... ...normalmente... ...las personas que contraían... ...o eran contagiadas... ...por la epidemia de peste... ...por esta enfermedad bupónica... ...no solían entrar... ...en el interior de los hospitales". Son las luces y sombras... ...de un periodo histórico apasionante... ...en el que Sevilla se convirtió... ...en el centro del mundo conocido... ...el lugar... ...en el que el nuevo y el viejo mundo... ...se dieron la mano. Sevilla mantiene viva... ...la esencia de la capital... ...que en el siglo XVI... ...se convirtió en la puerta de Indias... ...el viajero puede seguir la huella... ...de un periodo histórico apasionante... ...recrear los escenarios... ...de la capital hispalense... ...que en su mayor momento... ...de esplendor económico... ...recibió el azote de la peste... ...una ciudad... ...que a pesar... ...de las dificultades de la época... ...logró que el mundo entero... ...volviera a sus ojos... ...para admirarla.